Dinosaur incoming Uuuu Cacaut Uuuu Cacaut Cacaue Hola soy Coconut Frían las gambas de la zona Quita coño Yoko quita Tío es que vale yo lo hago pa joder pero es que la gente que lo hace sin querer da asco tío Madre mía tío llevo la escopeta como prometí Pero 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 eh Pero pero A ver A ver Bueno Ya está Nos hemos encontrado con los mejores del mundo Un tanque sin usar Dando todo aquello que tenga sangre Dando arpia al color de la cereza Arpio arpio No a confundir con carpio Que gilipollas es la gente tío te lo digo en serio eh Metacarpio Es que Es que Es que Es que Guapo que eres un guapo Son skinerox Con x de mierda Dinax attacks Dinax attacks Madre mía que falso tío Uy Aquí no hay nadie Aquí me va a salir uno Que boy boy que eres Que bad boy Bad boy That's the boy boy That's the boy boy A ver Me tengo que sacar una buena partida Es broma Era una mentira Hop Me has visto eh Me estabas disparando Y ahora que Muerte Y destrucción A ver No veo a nadie Whatever you want Pam pam Whatever you mean Pam pam Whatever you want Whatever you mean Whatever you mean Donde 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 Poisson Puede ser pescado Y puede ser veneno en francés Ya mata porque es una pescadilla La pescadilla que se muerde el pene Que se muerde la polla La coloricienta Pero donde cojones están tío Te digo en serio Se esconden Se esconden en el mapeado Que me cago en Nueva Rumasa tío Nueva Rumasa Nueva Rumasa tío Nueva Rumasa Madre mía Me mates No me mates eh Gilipollas Si se lo pides por favor Seguro que no te mata Seguro que no te mata Porque es el señor de los cuevecillos El señor de los cuevecillos Capítulo sexto Los cuevecillos Que hacen Te vas a llevar esa granada Adiós Hasta la próxima Espero que este vídeo te haya gustado No me mates Gilipollas que eres Madre mía El Daps Buah Buah Tu tururut 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 Turutututututu Madre mía Mira Elias Para que La gente luego diga Pues de baja final tío Arrojadizo Joder Joder Es cosa de dos Encontrándonos a los mejores del mundo tío De cara Madre mía tío Pero que Buah Pero que Buah 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 Madre mía Me salta Por aquí Que no puedo girar Hostia Que fue eso coño Es que si estuviera grabando tío Mira 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 como balanceo mi pene De arriba abajo De arriba abajo De arriba abajo Madre mía Que campero de mierda tío A ver Vamos a ganar tío Joder Me he puesto arpio tío A esto Métele arpio ángel Uff Te escondes ahí Pues te llevas esto de regalo Y no le da hit market Pero como Puedes saltar Mierdoso Oso Oso Osa Osa Así No 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 Joder Y dicen que ángel Era alguien que sabía rimar Rimo como el que más mimo Quiere cobrar Muévase Quiere cobrar Muévase Son comentarios anticamperos No sé si os dais cuenta Si yo me he dado cuenta Es una filosofía Interna occipital Joder Muévase Del septentrio El septentrio tío Madre mía tío Vale Hay uno que ha venido a hablar A ver si se ha salido Y me gusta mucho Como la trucha Se folla Al trucho Ajá Descargo mi gran cartucho De leche condensada En la boca de tu madre Me han hecho un bucaque Es increíble Es genial Es Muppet Uuu Super Muppet Si A mi no A mi se me ha caído Si Pero no bajes porno Si es verdad Se le ha caído Es Muppet Uuu Vamos a perder como gilipollas Claro Me he caído yo Que esperas Ganar No Madre mía Que si vamos a perder Dice Con esta gente Es imposible ganar Esta gente Es imposible de ganar Y con esto Y un bizcocho Trato hecho Generando rabia Generando Generando Engendrando Estamos remontando Venga La super remontada Yo soy moro Como osa A matarme Como osa La osa La osa mayor Vamos vamos Que quedan Cuatro bajas Tío Cuatro bajas Vamos 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 Doble Si Ahí está Ángel Di algo para despedir Aunque no estés en la partida Hasta chao Joder 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 Están aquí en el dólar Tío Madre mía Tío No 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 Gracias.